¿Cuál es la moneda de Bolívar? 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 Un equivalente, imagínate tú, sometido a una pesa de un pulpero en el sur del Estado de Bolívar. ¡Ay, Dios mío! Solo quedas miedo. Bueno, hasta ahí llegó el madurismo, el chavismo. Ellos hablaban del trueque, pero el trueque en estricto sentido no existe. El trueque es una medida que se supone intercambia bienes, todo es necesario. Ah, pero ¿cuál es la moneda que usted va a cambiar? Usted necesita un kilo de carne. ¿Y qué es lo que va a llevar? ¿Un chivo? ¿O seis kilos de... ¿Un saco de arena? ¿Con qué trueque? ¿Qué es lo que troca o trueque? ¿Trueca? ¿Qué es lo que va a trocar o a truequear? Ahí lo que hay es una, digamos, una absoluta anarquía de absolutamente todo. Bueno, el chavismo acabó con la moneda y eso es mucho más grave. Yo vengo diciéndolo hace años. La gente quizás no ha tomado en cuenta, para empezar lo político, la gravedad de lo que uno ha dicho. No hay manera de que el Estado venezolano tenga destino sin una moneda propia. La moneda nuestra la han reventado. La seña de identidad, la digamos el concentrado de lo que somos, es nuestra moneda. Los imperios se miden por la calidad y fortaleza de sus monedas. Por eso, mientras usted no vean que circula la moneda china, por ejemplo, o la moneda rusa, el rublo, más que el dólar, ustedes pueden jurar que el dólar sigue siendo del imperio dominante. ¿Hay alguna señal de que los chinos van convirtiendo, la gente va convirtiendo su moneda en el yuan chino o en el rublo ruso? No, no hay signo de eso. Entonces, acostúmense a la idea de que el imperio americano sigue siendo hegemónico. Una moneda de cualquier país tiene la representación del nivel de fortaleza. Y cuando una moneda se pulveriza, como por ejemplo se está pulverizando por enésima vez la moneda argentina, no hay esperanza de nada, ni de planes que ayuden a la población a salir de la miseria, ni nada. Porque no es un valor que pueda ser confiable, igual que dejó de ser. Ahora, eso en un país donde tuvimos una moneda que circulaba en el mundo entero, por supuesto, no circulaba como moneda de cambio a nivel mundial, porque no exportábamos ni nadie comercial con nosotros de manera importante. Pero en los años 50 usted iba a Madrid, París o lo que sea, y usted exportaba un paquete de bolívares y le daban la moneda francesa o la moneda española o la moneda de lo que fuera, porque el bolívar era una moneda canjeable, era una divisa confiable. Bueno, eso no solo dejó de ser, sino que no existe. Como tal no existe el bolívar. Existe una computadora allí en los bancos que dicen que te cuentan la vaina para ellos ganar siempre el doble de lo que les tocaba ganar, porque es una moneda de la que huye la gente y la que huye. Los agentes económicos. Bueno, eso es un señal, una señal del fin de los tiempos, mi amigo. El fin de la economía venezolana es el fin de su moneda y el fin del régimen político chavista está medido en la inexistencia de una moneda con la que puedan transarse por ni siquiera en la zona de frontera. Usted ha movido hablar de cuántos pesos se cambian por Bolívar. Eso desapareció. Antes había que 8 pesos por Bolívar o al revés antes, ¿no? 8 pesos, 50 pesos por Bolívar. Bueno, eso se cambió y era 50 bolívar por peso y 300 por peso. Ya no hay esas cotizaciones porque todo eso desapareció como unidad contable. Las transacciones en Bolívar. Ahora es toma tu peso, dame mi peso. Es la moneda colombiana la que funciona en la frontera. Y yo le pago entonces por el depósito. Ah, el precio del depósito por vía bancaria a nivel de Internet es unos precios de usura. Es con un Bolívar reventado. Ya vamos en 3 millones y medio. Creo que va un dólar, 3 millones y medio de Bolívar. Ya va. Esa es la última devaluación. Pero imagínese usted cuando un Bolívar era un dólar en los años 50. Entonces, esta situación que ha terminado por liquidar la economía venezolana y que lo poco que existe, existe como una isla de los dolarizados, donde hay la transacción en dólares. Pero ¿cuánto es eso en la economía venezolana? 10 por ciento, 20 por ciento. Bueno, eso es lo que funciona en el país. El resto vive de la ficción de que se está en el dólar, pero no se... ¿Y saben por qué? Porque el salario no es en dólares. No se paga la gente lo que trabaja o lo que comercia con dólares, sino en un islote que puede ser el 5 o 10 por ciento. Esos son los que acceden a los... ¿Cómo se llama esto? A los bodegones, los servicios de, digamos, de los técnicos o artesanos de calidad que te les pagas en dólares. ¿Cuánto vale acomodar la nevera? Te dijeron 40 o 50 dólares. ¿Ay, tú puedes pagar como una nevera 40 o 50 dólares? Si usted lo que gana son 4, 5 o 6 dólares en tasado en Bolívar.